Es importante que los administradores de las piscinas tomen medidas tendientes a evitar accidentes, especialmente con menores de edad. Con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 1209 del 2008, para verificar que se cumplan con los requisitos mínimos. Donde se dictan algunas medidas de seguridad que deben adoptar los prestadores de servicios de piscinas. Durante la inspección, las autoridades recalcaron que quienes no estén cumpliendo con las normas establecidas, las piscinas serán selladas de manera indefinida. Además de estos elementos, las piscinas deben tener, cuando ya no haya funcionamiento del público, las alarmas de inmersión. Igualmente, cada piscina debe estar señalizada debidamente con la profundidad. Las disposiciones que por ley deben cumplir las piscinas son salvavidas, flotadores, encerramiento, ducha y lavapiés, señalización, alarma de iluminación, botiquín, bastones y camilla, botón de detección de succión y alarma de inmersión. Gracias. Gracias.